Hola gente que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión le voy a presentar lo que sería el lanzamiento oficial de lo que es mario ram no es una broma no es por dignos inocentes es verdad se trata de super mario ram el juego que ha generado división en varios usuarios ya que está a punto de aterrizar en todos los dispositivos android tal como se indica en la página de google el juego será gratuito pero será necesario realizar un pago para desbloquear el resto de mundos minijuegos y extras lo más probable es que la cantidad a pagar sea de 9.99 euros al igual que en el caso de ios también es necesario comentar que será obligatorio contar con una conexión a internet a la hora de jugar pero algunos de los modos ofrecen la posibilidad de jugar online contra jugadores del resto del mundo para que puedas descargar este juego te invito que te vayas a la caja de descripción y ahí te dejaré un link directamente para que lo descargues si quieres saber más curiosidad sobre este juego por favor deja tu like y pídemelo en los comentarios sin más preámbulos nos vemos hasta la próxima adiós